El amor corte en la vida, desde el despecho a la mentira, es lo que nunca te dirá. Más infelices, más tan menos, que en otros labios fallarán. Por eso es que en ti yo te espero, y por qué sé que volverás. Esta noche tú vendrás, porque me quieres todavía, porque a pesar de lo que digas, tu amor igual me encontrarás. ¡No, no, 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 no! El hombre del año, híjole, que ya se le está acabando el 2019, ¿eh? Pero bueno, realmente fue uno de los mejores reconocimientos que este cantautor pudo celebrar. Obviamente disfrutaste y cantaste con Juanes para tu amor. Oigan, me imagino que algunos siguen de vacaciones y creo que tienen más tiempo para adentrarse en las redes sociales. O sea, andar un poquito de ocio, la verdad. Bueno, denle like, es Facebook de FM Globo Guadalajara, así lo encuentras, FM Globo Guadalajara, todo completito. Y síguenos en Instagram y Twitter como FM Globo GDN, abreviado, ¿ok? Llega el momento de... ¡Oh! 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 ¡Oh!